...a 20% de descuento en tu compra con entrega en 3 días o menos. Las ofertas para amigos y familiares terminan el domingo en Raymar Flanagan. En el nuevo episodio de los 50, los participantes se tuvieron que enfrentar a diversos retos. ¡Tan bella! ...tuvieron que buscar la manera de salir victoriosos. Ahora, eso no fue el caso de dos de esos participantes. ¡Es todo! ¿Qué va a ir? ¡Tú eres preciosa! ¡Preciosa! ¡No! ¡Ay! ¡Ay!